El gobierno de Brasil admitió la semana pasada que no paga 40 millones de dólares por culpa del bloqueo financiero a Venezuela. Adicionalmente, más de 3 mil millones de dólares de la venta de nuestro petróleo para el mes de diciembre de 2017 han sido retenidos por la banca extranjera, producto de las sanciones financieras contra el país. Pero la Unión Europea, Estados Unidos y el cartel de Lima parecen efectivamente estar dispuestos a invertir más de 200 millones de euros para conspirar. Usan nuestro dinero para conspirar contra la revolución. Eso se llama ser ladrón, ser corrupto. Ustedes, gobierno de Estados Unidos, ustedes, gobierno de la Unión Europea, son unos corruptos. Por usar ese dinero bloqueado, mancillando la dignidad nacional para conspirar y derrocar al gobierno legítimamente constituido aquí en Venezuela, que seguirá gobernando por seis años y por los años que restan por venir. Gracias.